yo sí me muero la risa con el vídeo donde la palomita te hacía porque de casi me hacía de tres cuartas qué bonito canta si no es un que exhala debe ser un empira está asombrado una de dos como estamos casi en las tres fronteras puede ser un toro o un que exhala o un empira un rigullo si no que exhala se llaman los pájaros que es un animal adiós amiga mico cállate mico vamos a seguir no aquí debe ella no oye bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también opino lo mismo Vuelta, vuelta Vuelta de regre Vuelta de regre dijo Pase Allí anda Julio No se topen los palos que vean como hiede ¿A qué? Ella tiró la gasa No, esto es hiede No creo, si es agüita ¿Qué pasa yo? Miren los hoyos Miren los hoyos Bien chiquitos ¿Son de animales? Si No, no tienen Bueno En 5 minutos va a hacer una avalancha De 10 puntos Más apoyo No le busco con la cámara No siempre tienes que bajar No le busco Ya acabas la primera Va pa Si me caigo me recogen Todo esto aquí ya lo hemos pasado Si, si lo han pasado Si lo han pasado Si, si Tope la mano allí En esa peña Tope la mano en esa peña No ¿No? Toca la voz ¿Esta? 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 Jajajaja Esa Lo saqué No te palo aquí Quizás allá arriba se hacen Ajá, lo mejor Lo mejor Ahí se orinan y luego Este viejito no llegó hasta arriba Pobre alma Yo decí que hasta allá íbamos a llegar hasta dentro de la peña Yo digo que el monte es, por mucha agua que hace se pudre. No, no es eso, es que no es mal olor, es casi como a menta, pero... ¿Menta? Son las pedacitas de peña que derrumbaba que quisiera algo. No, camarada, ese mira cómo está ahí, si solo está el sostenido ya, ve. Era una bomba. Sí. Vámonos. Oiga, que es un mico, ve. Encontramos a los micos. Cuando hubiera la mexicana, ¿a dónde? Ahí viene usted con la lamparita, pena. Pero por lo menos traigo. Y yo, mirá, yo lo con esta. Ah, no, pues. Quiero el aviento para allá. Pase, pase, pase. Sí, pelea. Esta tiene alerta, mira. Ven. ¿Qué pasa? Pasaban, yo ni estoy esperando. No. No. Oiga, camarada, usted lo está esperando. No, usted lo esperaba. La verdad, usted lo está esperando. ¿A quién espera? Es que te he dicho, se pasa de pipián, cabrón. No, 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 no. No, 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 nada. Seguramente, camarada. Aquí estaba bien un lado. ¿Cómo? Yo me quería morir tan. ¿Ah? Guapa. Guapa. Se quería morir tan guapa. No me quería morir tan guapa. ¿Dejémosle morir? Cabrón. Para el que se ve. Sí, sale, mitad, mitad. Dejémosle morir. Yo puedo ver que nada duro en el baño, porque cada rato... Dejémosle morir. ¿Usted le paga allá para el cuadro? ¿Le paga allá para el cuadro? ¿Ah? ¿Uy? ¿Cómo ha dicho este palito? Démosle para abajo. Parado, ¿eh? Aquí, hermano, recto, ¿eh? Aquí, hermano, recto. Dale, pues, primero. Dale, dale. Ahí va. ¿Dónde? Y para allá, o lo barranco. ¿No vio los pájaros? Oh, guau. Lo vi, pero ya con yo, a volando. Nada, bien. Nada, bien. Estaba lo mejor de la verdad. ¿Por qué eso es que él iba a decir? ¡Ay! Vamos a hacer comunicación con la mona. Mira aquella chista, ¿eh? Hacele, pues, hija. Eso significa caminar. ¿Caminar? Caminar. Es que ya quedaron, ¿eh? Esperamos aquello. ¿Allá arriba está para nosotros, o no? No, porque... Bien. Porque ni después. No, hombre, si hay que bajar con todo, camarada. Pero si va a estar ahí, se va a apoyar. Sí. Vaya, y agarra. Jajajaja. ¿Hay miedo a cada uno, que me puede ver, lo tengo partido, de arriba? ¿Directo ahí? Ajá. Vaya a camarada, pues, no pasa nada. ¿Y será que uno queda vivo así, y le tiran de arriba? Sí, hombre. Sí, puede ser. ¿Está entovillado quedado? Puede ser que sí, puede. ¿La gente mandara a... Bien. Gracias. Gracias.